¡Suscríbete! 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 Y de esta manera terminamos un día épico acá en zona de entregamiento. Si te gustó el video dale un like y suscribite al canal para no perderte ningún tipo de contenido. Nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que se quemaron un poco. ¡Qué animal! ¡Suscríbete!